Lo primero que quiero decir de mi parte es que gracias por representar a nuestra comunidad. Esa es la razón principal por la que accedí a esta nota. El entendimiento de que las cosas que nos pasan cuando somos pequeños no son procesadas en nuestra mente hasta mucho tiempo después. La gente se olvida de cosas, de cosas normales. ¿Dónde dejé mi teléfono? ¿Dónde dejé la otra cosa? Pero mucha gente pasa por situaciones de trauma extendido que solo lo pueden procesar muchos años después cuando tienen las herramientas. Yo esas herramientas no las tenía. Las tuve que encontrar a través de terapia y aprendizaje. ¿Vos cuándo saliste del clóset? ¿Qué edad tenías cuando saliste del clóset? Yo salí del clóset cuando tenía casi 24 años. Yo salí del clóset mandando un correo a mis papás. Nadie sabía que yo era gay. Claro, porque esto también no me parece un tema menor, porque estamos hablando en una época donde la verdad que era muy difícil afrontar la sexualidad en un país como Argentina, donde la verdad que era muy cuestionable. No teníamos ningún tipo de ley que nos apoyara. Entonces era difícil decir, yo me acuerdo que las primeras marchas del orgullo la gente iba con la cara tapada para que no los echen del trabajo. En ese momento cuando vos conociste a él, todavía no habías salido. Él fue la primera persona que supo que yo era gay. ¿Cómo fue que se conocieron? Está todo escrito a través de internet. Claro, porque eso quiero que le cuentes al público, porque en ese momento era un chat, algo que era online. Era justamente lo interesante que estamos hablando al principio de la internet, que cuando llegó a la Argentina creo que era en el 96, 97. ¿Eso fue en el 99? No, a lo mejor era AOL o ICQ. ICQ. Eso. Ok, entonces vos estabas chateando. ¿Y cómo aparece? No tengo la memoria específica, pero obviamente nos conocimos de esa forma y esa conexión se trasladó a correo electrónico, que es lo que me ha quedado grabado en la mente por siempre, que es lo que está en la causa también. Y por varios meses la relación se desarrolló a través de correo electrónico. En aquel momento no había fotos de intercambio y esas cosas. Sí, no había archivos. Ni archivos, no recuerdo medios de poder mandar una foto. ¿Qué edad tenías vos? ¿Qué edad tenías Adrián ahí? Esa época yo tenía 17 años. 17 años. Entonces, ¿y cómo continuó? Continuó por muchos años y fue una relación que luego de haber pasado por la fase inicial de grooming, de grooming online, luego pasó a grooming sexual y finalmente fue una relación de más de tres años en la cual era una relación de abuso. ¿Pero cuándo fue la primera vez que vos lo viste en persona? ¿Qué supiste que era él? Porque imagino que al principio en la causa vos decías que él dijo que se parecía a Hugh Grant y después que te dijo que era parecido a Marley. Correcto. Sí, él como gradualmente fue lanzando pistas, pero nunca confirmado. Entonces, en el momento en el que yo lo iba a conocer a él, no estaba realmente seguro si él iba a ser, pero tenía un presentimiento. Ok. Entonces, cuando lo viste, tú viste que era él. Ok. ¿Y vos fuiste a dónde? En un área de Palermo, en Avenida Libertador y Oro, del lado del parque. Sí. ¿Y después? Y ahí paré un auto muy grande, un BMW con ventanales pintados, no sé si se dice así. Polarizados. Polarizados, gracias. Y nada, entré y ahí salió para el norte de Buenos Aires. Ok. ¿Y ahí fuiste a una casa? Su casa. A su casa. ¿Y qué te decía en el camino? No recuerdo... Esa es una de las cosas que pasa cuando tenés trauma. No recordás palabras, recordás más sensaciones. Eso es lo que recuerdo. Recuerdo ver a una persona muy grande para un auto muy chiquito, una mirada muy intensa y sentirme... Adrián Molina, el denunciante de Marley, relatando este primer encuentro. Pero, atentos, porque en la venta del programa que anticipamos, habría un nuevo denunciante de Marley. Es el primero, pregunto, ¿eh? Es el primero porque... ¿Qué motiva este hombre, Adrián Molina, 45 años, si no me equivoco, a realizar esta denuncia ahora? Ahora, lo explica en la denuncia presentada que ratificaría mañana a primera hora un juzgado nacional en Comodoro Pi. Lo que él dice es, cuando yo vi la denuncia de Coraza, ¿se acuerdan de Coraza? El productor, ex productor de Gran Hermano, acusado de ser parte de una red de pedofilia. Habría consumido los servicios de esa red aberrante, ¿no? De esa red de pedofilia, pero sigue investigado. Los otros detenidos, ¿no? Los miembros de la red de pedofilia. En ese momento, a todos los que investigamos esa denuncia, a todos los que investigamos esa denuncia, que hablamos con todas las partes involucradas en ese proceso aberrante, repito, que nació en Misiones, vamos a hablar de Misiones hoy también. La frase cabecera de este programa es, con los pibes no. Y no puede haber dudas respecto a si sucedió o no sucedió y cuándo sucedió. No puede haber dudas. La justicia tiene la obligación de agotar todas las instancias. Y si ya prescribió, que se reabra y se investigue, por lo menos para conocer la verdad. Ese es el objetivo máximo. Lo que estudias en la facultad cuando querés ser abogado es, el objetivo máximo es la verdad. Esa es la obligación de todos los jueces, porque como sociedad nos merecemos la verdad. Ahora vamos a debatir ese punto. Pero, ¿qué fue lo que motivó a Adrián Molina a hacer esta denuncia? Justamente, escuchar una versión que, repito, nos llegó a todos los periodistas que investigamos y seguimos el caso Coraza. Que uno de los denunciantes, uno de los menores que habría sido víctima de esa red de trata en la cual estaría involucrado Coraza, uno de esos menores, que en los expedientes están identificados con iniciales, por obvias razones, para proteger la identidad del menor, uno de esos menores habría dicho que participó en una fiesta en una quinta en Pilar, que habría habido otras famosas, según su relato, y que en esa fiesta habría estado Marley, Alejandro Huive, conductor de Telefe. La versión nos llegó a todos, de que ese testimonio se habría apartado, porque claro, no sería conexo con la causa principal, con la causa llamada Coraza, pero había otros monstruos, quizás injustos solamente que la causa mediáticamente se llame causa Coraza, porque había monstruos mucho peores que él. Ese expediente habría quedado reservado, repito, porque no estaba conectado con la causa principal. Reservado a todos, ¿no? Secreto de sumario, menor involucrado, ninguna de las partes, ni querella, ni defensa, tenían acceso a conocer ese secreto. En el medio hay un documento, si lo buscás en las redes está, de una supuesta denuncia policial realizada ante la Policía de Misiones, donde esta persona, ya mayor de edad, habría denunciado, y eso habría generado un incidente en este expediente que tramitaba aquí en la capital federal. Eso es lo que motivó a Adrián Molina a realizar esta denuncia, a pedir un juicio por la verdad, porque es cierto, el delito está prescripto. Creo que tiene una pena máxima en expectativa de 10 años, se hace una media, es decir, esto sucedió en el año 96, por prescripción ya está prescripto. Si hubo una modificación de la ley en 2011, en 2015, la llamada ley Piazza, que se realizó a partir de un proyecto de ley promovido por el Congreso, a pedido de Roberto Piazza, que dijo, casos como el mío no deberían prescribir. Entonces, ¿qué sucedió a partir de entonces? Entonces, cambió la forma en que la justicia analiza estos casos, salvo alguna rara excepción, y la prescripción empieza a correr desde 2015, a partir de que la persona denuncia, a partir de ahí corre la prescripción. Claro, en el 96 no, en el 96 no. Por eso este hombre pide un juicio por la verdad, para que sea la justicia la que determine, no que condene a Marley, sino que determine si esto sucedió o no, y de alguna manera repare a la víctima, siempre y cuando lo sea. Tenemos el corte de la palabra de Marley también, pero antes o en la harta, dale. Repito, no leíste mal, al principio del programa, habría otra denuncia contra Marley, habría otro denunciante contra Marley, va a hablar en este programa el abogado que está trabajando en este nuevo denunciante. Aparentemente no es un hecho aislado, te decía, causa coraza, ya se había comentado acerca de un menor de edad que mencionó, que habría mencionado a Marley, y ahora va a haber un abogado que va a salir en este programa para hablar acerca de esta posible nueva denuncia. Si es cierto, hasta que no esté el documento no hay denuncia, pero el abogado va a hablar y va a dar detalles en este programa acerca de este posible nuevo denunciante. Es difícil, ahora me abstraigo del caso Marley, es difícil, imagínense, para las víctimas denunciar, para hacer pública su denuncia. Imagínense si es difícil, y yo tengo casos, imagino mis compañeros también, seguro vos en tu casa también, de abusos, por ejemplo, intrafamiliares, la vergüenza, el descrédito de tu propia familia, el descrédito de tu papá, de tu mamá, cuando decís, por ejemplo, mi tío me abusó. ¿Te acordás, papá, cuando me dejabas, y yo tenía seis años, a su resguardo? Bueno, en ese momento me abusó. Es difícil hacerse cargo como padres, que en algún momento descuidamos a nuestros hijos y terminaron siendo víctimas de un abuso o no de cualquier persona, de un familiar. Si es difícil en esos casos, imagínense lo que es enfrentarse al ojo público, al ojo público, a los medios, denunciar a un conductor. Pregúntenle a Lucas Benvenuto. Pregúntenle. Todo lo que sufrió, los ataques que sufrió, el enfrentarse a una maquinaria, ¿no? Porque no son conductores solos, tienen aparatos detrás, tienen más poder, tienen amigos, tienen plata, ¿no? Porque a los abogados hay que pagarles, ¿no? Y los penalistas son caros y cobran en dólares y por lo general, por anticipado, aunque sea el 50%. Doy todas estas precisiones chiquitas porque justamente hay que ponerse en los zapatos del que denuncia, ¿eh? Hay que ponerse en los zapatos de un Adrián Molina que, claro, como la mayoría de las personas que enfrentaron al mundo, imagínense, en aquellos años 90, ser gay, la mirada pública, se fue del país, ya asumir su condición, su elección, su opción sexual, era todo un desafío. Imagínense ahora, digo, no hay que... ¿Y por qué ahora, no? Muchos... ¿Y por qué ahora? ¿Qué es lo que busca? No, ahora es el tiempo que las víctimas tienen para animarse a denunciarse en casos de violencia de género, de abuso sexual, como en este caso. Tenemos a Marley, dame un cachito de Marley que, hay que decirlo, ¿eh? Muy solvente, no esperó, o también hay que decirlo, ya sabía desde hace un año que esto podía suceder y claro que él preparó una defensa. Ahora, fue rápido, no esperó dos, tres, una semana, habló y de esta manera lo hizo. Escúchalo. Marley, ¿cómo te va? Gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, yo obviamente, imagínate, estoy muy mal, dormí pésimo, todo esto me tomó muy por sorpresa. Y estoy ahora acá y hablando acá en las cámaras de tu programa, básicamente, por mis hijos, por Mirko y por Milenka, que, bueno, como contamos hace poco tiempo, es una bebé muy esperada, me llevó mucho tiempo el lograr ese embarazo, es más, tuve un embarazo previo que se perdió. Entonces, en este, el segundo momento más importante de mi vida, más feliz de mi vida, aparece esto, que obviamente son todas falsedades, que me sorprendió muchísimo, vino con, obviamente, pedido de dinero, amenazas, entonces fue como una situación horrible que yo ya vengo viviendo desde antes. Pero bueno, le voy a ir contando un poquito, hoy yo ya me presenté a través de mis abogados en la justicia, y por supuesto tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso, y son las que voy a presentar a la justicia, que es donde tienen que resolverse las cosas. Ahora, ¿vos lo conocías? ¿Lo conocés a este hombre? Sí, 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 lo conozco, en realidad fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad, los dos éramos grandes, es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas al respecto, después, la verdad que... Tienes a Gabriel Prosper y directo con Adrián Bolina, saliendo del canal, todo tuyo, Gaby, dale. ¿Vas a ratificar la denuncia? ¿Podemos hablar tranquilos? Mañana, todos están en las manos de la justicia. Para, para, maestro, maestro. ¿Cómo tomaste las declaraciones de Marley? Te lo llevas, tranquilo. Adrián, ¿cómo tomaste las declaraciones de Marley? ¿Cómo tomaste las declaraciones de Marley? Dijo que le pediste dinero, Adrián. ¿Por qué andas con un séquito de cámaras, Adrián? Uf. Dura las preguntas, eh, dura. Hay que hacer las preguntas, eh, que hay que hacer. No hay que olvidarse que es una presunta víctima, ¿no? Pero le tiraron la pregunta, iba a ratificar la denuncia. ¿Por qué anda con un séquito de cámaras? Le preguntaron recién. Y nobleza obliga, hay que decirlo. Nos llamó la atención que estuviera con dos cámaras que lo seguían permanentemente, no delante de cámara, sino fuera de cámara, en la previa a la nota que dio con intrusos por América. Es invalida la denuncia absolutamente. Lo que tiene que pasar es que la justicia investigue, que él mañana vaya, ratifique y que se ocupe la justicia de este juicio por la verdad. Me dicen, y ahora le doy paso ya a nuestro invitado porque se necesita experiencia, eh, para bajar esta pelota, ¿no? En el momento más caliente acaban de hablar los dos protagonistas. Pero sin duda tiene que investigar la justicia. En los juicios por la verdad, si hay antecedentes en casos de lesa humanidad, no así de abuso sexual ni contra menores. Para mí, y me imagino todos coinciden, con los pibes no. Con los pibes no, tiene que ser equiparado a un delito de lesa humanidad y no prescribir nunca, nunca, jamás. Imagino que Bavi Echecopar, que nos está escuchando, debe coincidir conmigo en este sentido. ¿Qué haces, Bavi? Te agradezco el tiempo. Bueno, de las personas que más quiero escuchar por experiencia y porque sé que le ponés templanza. Nada, acostumbrado, ¿no? Tantos años en esto, a los momentos calientes y a las noticias calientes donde hay que tener pie de plomo, ¿no? Diego, querido. Bueno, mirá, sí, yo la verdad que no voy a hablar específicamente, sí, vení Vicky, del tema Marley. Porque no lo conozco, la verdad no lo conozco, Diego, sabía que había rumores, todo esto, lo mismo que todo. Claro, pero acá hay un problema grave. Yo hace muchos años, no me acuerdo si en Radio 10 o en C5N, no me acuerdo, denuncié a los abusadores, a los viejos y viejas abusadoras, ¿no? Y entonces la CHA me hace un juicio, me manda una intimación, me dice, mirá, cuatro socios de la CHA te denunciaron, me dijo que era presidente que murió en un amor de persona. La comunidad homosexual argentina. Exacto, si se sintieron afectados ellos, es porque ellos son abusadores, no porque son gays. Porque hay que hacer una división estricta ahora, y es menester del periodismo, de no decir es gay, sino es degenerado, abusador o no. No, porque yo tengo infinidad de compañeros que laburan conmigo y estoy chocho de los fenómenos que son como personas, casados, en pareja, divinos. O sea, que un tipo es un degenerado hétero, un degenerado gay, un degenerado paracaidista. Hay asesinos, mujeres, hombres, de cualquier binario, lo que a vos se te ocurra. Y lo mismo abusadores, es independientemente de la opción sexual, ¿no? De, 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 porque si no, Dieguito, vos sabés como hablo yo, va a venir una cacería de gays. Entonces van a decir, viste, 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 que ya no, no, no. Hay entrenadores de fútbol, entrenadores de hockey, entrenadores de básquet, entrenadoras, entrenadoras. Chicas de hockey que me han dicho a la entrenadora, te manosean el vestuario, bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado con los hijos. Primero, tiene que haber una presencia de los padres cojudas. Yo a mis hijos nunca le hablé de esto, pero siempre supieron los demás que si tocaban a un hijo mío, se iba a armar mucho quilombo. Iba yo, no iba a la justicia. Más allá de esto, lo que esta, una excelente nota que hizo Flor en el programa entero, todo. Me parece que el chico, no sé por qué, y también es políticamente incorrecto lo que voy a decir. Dejame dudar, porque no, todos van a decir la víctima, la víctima, la víctima, la víctima, así, pero en esta cacería de brujas que hay, en este macartismo que hay, es fácil que yo venga después de 30 años y diga, no, yo una vez en Canal 9, una vez en Canal 11, Olmedo me tocó el traste. Y bueno, entonces yo creo que tiene que haber muchas pruebas, y las dos tienen que presentar la misma cantidad de pruebas y defenderse. Y es verdad que siempre hay que creerle a la víctima, pero con pruebas, con pruebas. Yo lo puedo decir esto porque no pertenecía a la movida cristinista de la cacería de brujas de pintarle la estrella en la puerta a los actores, a los famosos. Porque también hay degenerados en los bancos, en los talleres mecánicos, médicos que me he cansado de denunciar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, con respecto a este chico, le creo 50% a él y 50% a Marley. Sí. Con una diferencia. Yo de Marley ya sabía que había historias, pero sabía que había historias gay, no historias abuso. Por eso mismo, también se lo dije a Jay Mamón en su momento en la cara, hay que dejar que falle la justicia, porque ya Marley está sufriendo. ¿Qué es lo que busca el chico este? Una condena mediática. ¿Querés que te cuente? Si yo te digo lo que vi, más allá del abuso, veo un resentimiento y un sentirse abandonado. ¿Un resentimiento y un sentirse abandonado? Sí, un reproche a Marley, ¿viste? O sea, no me diste bola, yo te voy a hacer pelota. Bueno, Marley lo que cuenta, si bien de algunas precisiones, por ejemplo, este chico dice, nos conocimos en el año 96, porque, digamos, solo en el año, hasta el 11 de enero. Esperá, esperá. Sí, dale, acomódate, acomódate tranquilo, hasta el 11. Para que le digo a nuestro compañero que tome el café, porque traje café para los dos, sí. Ahora sí. Qué tipo cortés. Hasta el 11 de enero. No, la desgracia de tantos años en el medio que te sentís como en tu casa, ¿viste? Entonces, no respeta los tiempos, los encuadres, nada. En este programa la forma no existen. No se fue a blanco la pantalla, no se fue a blanco la pantalla, no te preocupes. Escuchá, 11 de enero del 97 cumplió 18 años, Molina. Hasta ahí puede denunciar. ¿Qué dice él? En el 96, sin precisar la fecha, porque no recuerda la fecha exacta, Marley me contacta por una red social de ese entonces, no sé si era ICQ o algo parecido. Bueno, si se vieron después, porque él relata concreto en un episodio que se juntaron a Avenida del Libertador, lo veíamos recién, que fueron hasta la casa de Marley y le da un argumento, ya pensando en términos jurídicos, le da un argumento y Marley dice... Te voy a decir dos cosas, primero, yo a Marley no lo conozco ni personalmente y siempre me desagradó la forma de hacerse el torpe que tiene, no me gusta, pero tampoco lo voy a tirar bajo un tren. La Avenida del Libertador existió en el 96 y en el 97, y que yo sepa la esquina también. O sea, yo te puedo decir, pero esto no le estoy echando, no quiero quedar como, viste, porque después me matan a mí, matan al cartero. Y yo te puedo decir, vos me chocaste, el otro día, el otro día vino una chica a la puerta de la radio y me dice, no me das para una cerveza, del canal, del canal, no me das para, una chica viene, porque vos me atropellaste con el auto hace 10 años y yo no hice nada. Y la verdad que yo no atropellé a nadie nunca con el auto. Y la chica después me lo admitió, no, yo quería poner una cerveza, viste, pero vos pasás con el auto, te tomás la patente, estamos hablando de abuso, mucho más peligroso, pero hay 6 meses, 8 meses que cambia toda la historia, cosa que está mal, porque yo no creo que si sos menor a los 17, un día después te pueden abusar y no pasa nada. Entonces creo que la justicia, hay que ir con las pruebas a la justicia, pero pruebas claras, viste, todo muy clara. Marley las tiene, hay que ver si coinciden, no con el relato de Molina, pero él dice, la casa esa de la que él habla, en el 98 era un terreno, la construía en el 98, claro, en el 98 Molina tenía 19 años, si es que ya no se había cumplido, no era más menor. Hay que focalizar qué pasó en el 96, no cuando tenía 17. Hay que tratar periodísticamente, en esta nueva etapa que están haciendo, también con los montoneros y con todo, de no querer quedar bien políticamente con nadie. Tenemos que hacer periodismo, como se hacía antes, profundamente investigación. Carlitos Campolón, y iban, investigaban, se iban a la puerta. Yo creo que acá hay que investigar mucho y no transformarnos en fiscales de la víctima, porque si no se arma una historia de que, bueno, tapamos todas las macanas del gobierno, todo, con denuncia. O sea, como pasó con D'Artes, que nos entretuvieron un año, entonces yo creo que hay que escuchar las dos partes, hay que escuchar, porque también de D'Artes te venían versiones del otro lado terribles, viste, y bueno, la justicia tiene que investigar. Bavi, querido, un gusto saludarte, Carlos Estriani te saluda. Preguntarte, pero cuando vos decís... ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Cuando vos decís no tapar las cagadas del gobierno, lo mal que estamos económicamente, creés que puede haber, no digo por parte de la denuncia, que no esté motorizada por el gobierno, pero vos creés que puede haber detrás medios de comunicación o, no sé, periodistas que se monten en este caso para desviar la información o la realidad que estamos viviendo? No, 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 son dos cosas diferentes, la realidad la vivimos cuando vamos a la verdulería, después ponemos a la tele, pero digo, hay que darle mucha trascendencia al caso, más que nada por la trascendencia de Marley, pero creo que hay que esperar la justicia, porque, a ver, yo estoy viendo un programa de televisión donde la víctima dice yo tenía 17, y veo al victimario supuestamente que dice tengo las pruebas que tenía 19, entonces realmente yo no soy quien para acusar a Marley y no soy quien para acusar a la víctima, y los jueces y los fiscales son los que tienen que saber que edad tenía cada uno, las pruebas que presenta, hablando, ahora pregunto, si es inocente, si es inocente, si es inocente, perdón, va bien, con un montón de abogados te dicen, en casos de abuso sexual, incluso contra menores, mujeres y menores, digo, personas intocables, menores y mujeres, lo que la ley debería y la sociedad debería proteger como ninguna otra cosa, dicen, los casos no avanzan, en los juicios por la verdad no le dan bola, sino son delitos de lesa humanidad, ejemplo, desapariciones forzadas de personas, no se investigan. ¿Sabés qué pasa? Se ha hecho en una época abuso y abuso de la denuncia, y voy a poner un caso, que lo pongo permanentemente, porque lo usé como caso piloto, Gino Reni, estaba en él bailando, y aparece una chica que quería dos minutos de cámara, dijo, sí, era mi bailarín, y me invitó un día a su departamento a tomar algo, y te abusó, no, pero creo que quiso. Bueno, yo hablando un día con Gino Reni, se enfermó por eso, le dio un infarto. O sea, todos queremos, porque, claro, todos queremos, porque somos hombre y mujer, en algún momento, decían, ¿no querés tomar un café? Yo estuve viudo dos años, tenía un departamento, ¿querés venir a mi departamento? ¿Qué sé yo? No creo que sea delito entre adultos. Primero, hay que arrancar si es menor. Segundo, si es adulto consentido. O sea, si volví, lató a la cama y la drogó, es un turro y tiene que ir en cana. Ahora, si le invitó a acostarse con él, es un hombre que le gusta a una mujer. Se mezcla todo, ¿me entendés? Se ha mezclado hacer echar gente, cancelar gente, destruir gente. Entonces, creo que la justicia tiene que ser expeditiva y, en el término, no más de dos meses, salir con la acusación o la de mentira. Bueno, Molina, de hecho, en... ¿Cómo estás, Babilucía? Te saluda. En la acusación que hace, en la denuncia que hace, dice que, ¿cómo estás? Que Marley lo droga a él en un jacuzzi y que abusa de él, ¿no? Más allá de este hecho de esta denuncia por corrupción de menores. Pero te quiero preguntar, Babil, ¿qué debería hacer en este caso Telefe, que también está en el eje de esta discusión? Porque viene de una seguidilla de situaciones, ¿no? Hablábamos del caso de Jay Mamón, que al día siguiente lo suspendieron. ¿Crees que hay una doble vara en la reacción de las empresas que, si bien no tienen responsabilidad absoluta porque sucedió en un ámbito privado, creo que tienen mucha importancia las medidas que toman después de que la denuncia trasciende? ¿Qué sé yo, viste? Es raro porque yo laburo en América y si yo después de América me voy a drogar a un pibe a la vuelta y lo abuso, no es culpa de los dueños de América. No, para nada. Lo que sí, tienen que enfriar la pantalla. Yo creo que en este momento Marley tiene que tomar un respiro, dar un paso al costado y hasta que todo se aclare, no volver, porque ¿cómo vas a mirar a un tipo que a la tarde sale acusado de abuso infantil y a la noche está eligiendo ocho tipos en pelota de una isla? Sí, está bien, no estoy de acuerdo. Es cuestión de sentido común, ¿no? El año pasado lo enfriaron bastante, ¿no? Cuando salió Caso Coraz y fue mencionado. Bueno, se postergó el estreno de su programa. Jay Mamón, ¿no? Sin ir más lejos. Es un caso que vos conocés a la perfección. De hecho... El dedillo hablaste con Jay y nunca más volvió a Telefe. Y en su caso la denuncia estaba prescripta. Incluso menos que esto. O sea, tenía más argumentos que Marley porque en este caso se pidió juicio por la verdad y en el caso de Benvenuto no, ¿no? A veces se quiere ser más papista que el Papa, ¿no? Hablamos de Telefe porque es un canal dedicado directamente a la familia. Claro. Pero, ¿viste que parecía que éramos todos corruptos menos Telefe? Que para entrar a Telefe tenías que llevar la Biblia bajo el brazo. Te soy honesto, ¿viste? Es así. Tenías que cumplir una serie de requisitos, estrella, figura. Pero no sé qué hará Telefe realmente. La verdad que no sé. Porque no creo que tenga que ver la vida privada hace 20 años de Marley 30 con el programa actual. Lo que sí también hay que pensar que cuando... Uy, es muy feo lo que voy a decir, pero... Que cuando se adopta un chico hay que ver los antecedentes de los padres también. No porque a los hijos lo vayan a degenerar, pero porque el hijo va a crecer y se va a enterar y va a sufrir. Es fuerte lo que está diciendo. Este tema es muy fuerte, Babi, nunca, ni al fleje... Sí, sí, no, 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 pensé lo mismo. Ni al fleje, fuiste... Pero tiene... Es contundente. Ahora, no lo dejemos en un gris. No lo dejemos en un gris. Marley no le debe nada a la ley, ¿no? Para la justicia. No, por eso hay que aclararlo en dos meses, antes que venga la nena. Porque estos chicos mañana van a crecer. Y esto va a aparecer en internet, en algún lado. Y los van a hacer sufrir mucho. Van a decir con quién estoy viviendo en caso de no esclarecerlo. Y entiéndanme que siendo políticamente correctos llegamos hasta acá. Porque yo, cuando la CHA me hizo el juicio que gané por querer hacerme ser políticamente correcto, algunos tipos siguieron abusando de menores. Está bien, tenés razón. Jauregui era... ¿Vavi? Carlitos Jauregui. Jauregui era un caballero. Sí. Sí, me consta que en algunos pasillos, en algunos lugares que se labura, hay viejos bufarrones que pasan y manotean a los pibes, o viejas que le tocan las tetas a las chicas. Bancos, mercado de abasto, donde vos quieras. Entonces hay que hablar claro. O hablamos claro o nos horrorizamos. Por eso digo... ¿Sabes por qué te digo esto de Marley? No por mí. El otro día yo estaba en el lavadero de autos y en la pantalla apareció Marley. con el tema de que viene su hija. Y una señora se dio vuelta y dijo una barbaridad. Eso es lo que opina la calle. Entonces, yo sé que estas preguntas son duras, pero hay que escuchar a la gente lo que dice. Sí, bueno, ahí hagamos un poquito de mi culpa a nosotros. ¿Vos sabés, Bavi, también que hay agentes inorgánicos de inteligencia que en su momento han hablado, han tirado nombres, han, por decirlo de alguna manera, ensuciado gente con ninguna prueba? Entonces después en el inconsciente queda, ah, este era, este era... Y es peligroso eso también, Bavi. Pero, escucha, lo hemos sufrido y no solo agentes de inteligencia. Te llaman algunos periodistas que laburan en Debuche. Sí. Sí, tenemos tu WhatsApp churbado, ¿viste? O sea, es así, sabemos cómo es este medio y cómo labura el carpetazo, se mete en tu WhatsApp, hay cantidad de cosas. Por eso mismo, esto lo digo en defensa de Marley, indirectamente, porque hoy el país lo acusa. Tengamos cautela y esperemos la justicia, esperemos los fiscales. Si es un degenerado, haceme una nota y te digo, yo soy un hijo de... Pero hasta que no lo diga la justicia... Claro, presunción de inocencia. A ver, porque... Y que se la merece, como todos los argentinos. Hablabas de defensa recién, la que lo defendió y fuerte, no ahora, sino cuando, el año pasado, ¿no? Cuando se conoció la denuncia contra Coraza, y que fue mencionado Marley, la verdad, más en las redes que en los medios, ¿no? Recién decía que hay que hacer un poquito de mea culpa, ¿no? Digo, para cuando llegan estas denuncias. Bueno, hacer lo que estamos haciendo ahora, el ejercicio de tratar de hacer lo más ecuánimes posibles y coincido con vos, 50 y 50, que lo dirima la justicia. Claro. Lo que si sucedió, no. La última vez me metieron un tipo... ¿Sabés qué, Diego? Chicos, tenemos que pensar en nosotros. Mañana nos gusta algo que ustedes dicen. Y te meten un encapuchado que te dice, yo soy el que le vendía droga a Babi. Y me cagaron la vida y yo no tomo droga. Entonces, ¿me entendés? Sí, perfectamente. Vás mañana a la justicia, que se investigue. Acá estoy a disposición. Señor juez, pregunte. El fiscal, pregunte. No, pero se entiende. Pero ya le arruinan, ya le arruinan, por lo menos el momento como mínimo. Tu carrera no, porque nadie te la va a poder arruinar nunca. Negro, quedás con la primera acusación. Sí. Quedás como el merquero. Sí. Bueno, pero Babi, ¿no querés que esa cultura de la cancelación viene de la mano con una falta de justicia y de presencia del Estado? Porque la cultura de la cancelación es consecuencia de otra cosa. Sí, pero no hagas el trampolín si no pones agua. Porque acá estamos para defensa de los derechos y todo, y la justicia les chupa un nada. Claro, por eso. Va una mujer golpeada y no le dan bola. Yo tengo el caso de unas mujeres de Tucumán, mujeres que fueron amenazadas por el marido, dos mujeres del mismo tipo. Un millonario, que están las dos con pánico. Y que la justicia de Tucumán archivó los expedientes de abuso y una fue violada por el tipo. Entonces, realmente, ¿para qué hablamos si después la justicia tiene nada? Sí, bueno, pero una vez que... Hablemos a calzón quitado, así, como hablas vos, sin vueltas. Sí, sí. También hay protección para las figuras, ¿eh? Digo, para las figuras, para los políticos. Que siempre hay asimetría de poder, que tienen más plata también. No, no. Es la misma protección que la misma desprotección. Y te cuento por qué. Si yo paro en el supermercado, me toman la patente del auto, me ha pasado por la calle que me firman el auto. Dice, me tiró el auto encima. Y yo tengo que ir a demostrar a la justicia por las cámaras que me tira. O sea, nosotros estamos desnudos. Vamos al supermercado desnudo. Miran qué papel higiénico comprás. Es más, si pones una botella de whisky porque te has invitado, te dicen, ¿no era que vos no tomabas alcohol? Es todo, todo el día es un examen, una lupa. O sea que no tenemos ningún privilegio. El prejuzgamiento y las redes. A mí se le ocurre a un tipo decir lo que quiera, como han dicho en las redes. Y el otro día vino una vieja a la puerta de la radio y me dijo, gracias a Dios que no te drogas más. ¿Cómo? Qué locura. Sí, que salió el internet. ¿Entendés? Nosotros somos, estamos desnudos. Vos te sentís desnudo por la calle. Sí, hablando de... Todos saben todo de vos y vos no conocés al otro. Hablando de celebridades, Babi, quiero que escuches a Susana, ¿no? Que el año pasado defendió con alguna declaración para mí desafortunada, porque no había en definitiva nada concreto, pero lo defendió, creo yo, con el peor argumento. Escuchémosla. ¿Te preocupa la denuncia que cae sobre Marley? No, por la nada. Marley es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso. Me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja. Eso es ahora, pero antes, qué sé yo, te se desvierta la hormona por sus adolescentes. Por favor, terminemos con toda esta estupidez. Son cosas del pasado. Hay una cosa ahora nueva que es lo que, bueno, la gente tendrá que respetar, pero lo del pasado... Es para sacar... ¿Tuviste muchas críticas por las declaraciones que hiciste de Marley? ¿Cómo voy a hacer las críticas si yo lo defiendo a muerte? De mi amigo. Lo adoro. Estaba... Debe estar caído. Bien, hay que aclarar que Marley dijo no existió esa denuncia que Susana da por cierta por estar desinformada o quizá por guiarse por alguna versión. Ahora, ojalá la justicia tome nota de lo que dijo Susana y diga, ¿saben qué, muchachos? Con los pibes no. Lo equiparamos a un delito de lesa humanidad que no prescriba nunca. Así no queda ninguna duda. Así se benefician las verdaderas víctimas y no se perjudican los falsos victimarios, ¿no? Mirá, ayer te explicaba en la radio. Yo vengo de una época donde tuve que hacer un ejercicio muy grande y sigo haciendo un ejercicio de sanación. Porque vengo de la época que Olmedo tiraba a una mujer en la cama y la quería besar por la fuerza. Y la... ¡Ay, no, Alberto, no! Y nos parecía gracioso. Sí, sí. Y que el tango te hablaba del encajo de Tres Trompadas. Y que película de Isabel Sarley. Y también, mirá, estaba viendo Petardos la vez pasada. A esta la violo, ¿no? Y viste, entonces hubo un cruce de época que hay que respetar mucho y se cambiaron los códigos. Se dijeron, no se cabecea más, no se puede tocar la pelota. O sea, cambiamos los códigos y hay que aprenderlo en los medios. Para mejor. Entonces, lo que pasó, no pasó, pero pasó. Claro. Pero no tiene que volver a pasar ni justificarlo como que era normal, ¿viste? Pero perdón, yo quería decir, porque recién escuchándola a Susana, mirá que Susana una vez que le hice una nota, me dijo de todo, me insultó en todos los idiomas. ¿En serio? ¿Por qué? No importa, no importa. Salgo a bancarla. Porque vos ponés las manos en el fuego por un amigo, no cuando sabés que no te vas a quemar. Vos tenés que poner las manos en el fuego y bancar a tu amigo aunque te quemes. Después pedirás las disculpas. Pero la posición de Susana, si es como... Dieguito, si a mí vienen y me dicen de mi mejor amigo de toda la vida una denuncia terrible. Y yo confío en mi amigo. Sí, pero el tema son los argumentos. Y yo confío en mi amigo. Ahora, pasó hace un montón, ya prescribió. Esa da por hecho, hecho. Yo la amo a Susana, pero en esta no. Yo puedo bancar a un amigo, si chocó, si se llevó por dentro un semáforo, si se robó un perro, pero por abuso de menores no lo banco, es malo, cago a trompada. Aunque lo denuncien y no esté probado, Bavi. No, no, si está probado. Ah, si está probado, no, más vale. Nadie dice eso, eh. Ojo, tal vez me parece mal. Pero si no está probado, si no está probado, digo lo mismo que yo. Susana, tendría que... No, diga lo que quiera. Yo digo, hasta que no se pruebe, no abro. Bavi, Bavi, Bavi. No, no me guardo y no digo nada. Con Jay Mamón, pongamos el caso concreto. A ver, no es un amigo tuyo de toda la vida, pero vos tenías afinidad con él, tenés afinidad. No. Saliste a bancarlo, o no. No, 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 no. Yo hice una... Me dio la primera nota. Esto fue como lo de Alberto Fernández. Me dio la primera nota de él cuando estaba escondido. Sí. Y en esa nota le dije, vos sos un degenerado, un pedófilo. Se lo dije, fue una nota durísima. Pero después, como no había un veredicto de la justicia, lo que banqué yo es que no podemos, cada vez que Jay Mamón va a la verdulería, tirarle un piedrazo, porque no somos nadie. Y si no hay... Ahí falla la justicia. Si la justicia no dice culpable, ¿quién soy yo para culpar a un tipo? Entonces, por eso, escucha bien, lo acompañé. Un día vino con Gustavo Sofobis al teatro, 1200 personas en el ópera, y Gustavo Sofobis me dijo, disculpame, te lo traje, pero nadie lo reconoció. Entonces me subí al escenario y digo, hoy nos acompaña un gran actor, muy talentoso, que está pasando una desgracia por algo que hizo. Pero nada le quita el talento. Un aplauso para Jay Mamón, todo el mundo le aplaudió. O sea, digo, si la justicia no me dijo, este pibe es culpable, ¿quién soy yo para culparlo con el dedo y cancelarlo? Cancelar es que un tipo no labure más, un muerto civil. Entonces lo tiene que cancelar la justicia entre rejas, anda preso. Pero, Bavi, vos, yo, que yo, él, a Marley. Igual se termina, por esto que vos decís, por esto que vos decís de la justicia que no actúa, quizá porque los jueces no tienen las herramientas suficientes, será responsabilidad, digamos, del Congreso de modificar alguna ley, darle las herramientas a la justicia para que vaya a fondo. Pero, mientras tanto, la justicia se dirime en esta palestra, en la palestra de las redes sociales, en la calle, y un Jay Mamón pasó de ser... Los grises, los grises. Bueno, Jay Mamón, hay que decirlo, pasó de ser un Marley, o más que un Marley, porque tiene una legitimidad, o tenía, una legitimidad popular total, total. Digo, se metió a la gente en el bolsillo, y hoy no lo vemos en la televisión abierta. Es una realidad, y la justicia no dijo que es culpable. Sobre Jay Mamón, por ejemplo, cuando él empezó en la tele de nuevo, me invitó al primer programa y no fui. Yo hasta ahí no, ¿viste? Yo no voy a decirle que haces querido como estás. Te acompañé en un mal momento diciendo la verdad, pero no soy amigote, ni te aplaudo, ni me parece gracioso. Ahora que la gente tenga que hacer una purga, y no sé, que la gente... Pero también hay una cosa, si mañana no le caía, ayer, a mí me lo hicieron en los teatros, no le caías bien a Cristina y a Máximo, con el tema de la misoginia, que yo maltrataba a mujeres, que yo llevo al supermercado y las mujeres corrían. Sí, te persiguieron mal. Y me hicieron mierda y yo nunca maltraté a nadie. Y después te mandaban a una que diga, y a mí también. Entonces se juntaba el colectivo, la SS, toda de negro, y decía, no, a mí también, a mí una vez me quiso voltear hace mucho. Y sabés qué, era mayor y es probable, por ahí estábamos haciendo algo juntos, y le dije, vamos a tomar un café, yo estaba solo, separado. No sé, tampoco, no es qué pasó, te digo, pero era a mí también, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. Entonces también hay que parar con eso, tiene que haber una justicia donde te dé la posibilidad de ir, y más, tendría que haber un juzgado express, donde vos vayas y limpies tu nombre, si hay que limpiarlo en el momento, porque ahora de un mes lo van a ensuciar. Pero después va a salir en una revista así chiquita, acusado de inocente. Por eso te digo, yo no me meto mucho en estos temas, queda bárbaro que yo salga a putearlo a Marley, diga que es un degenerado, un corrupto, un pedófilo, todo lo que vos quieras. Pero si la justicia no lo dice, ¿por qué le voy a pegar yo si no lo conozco? Y si lo conociera, tampoco. Porque mañana me lo pueden hacer a mí o a vos. Mañana, ¿qué es tan brocino ahí? ¿Está Estrione? ¿Estrione? No, Carlitos Estrione. Agüel Suárez. Estrione. A vos, Carlitos. A vos. Mirá si yo mañana digo, Estrione hace 10 años, me manoseó en un móvil de Estrione. Y ya está, eso tiene mal gusto. Pero igualmente... Pero va bien, en general es un porcentaje bajo el que mienten esas denuncias, porque ¿de qué nos serviría denunciar algo que es falso? Si es una situación incluso en donde nos exponemos mucho, en donde nos humillamos, en donde nos revictimizan. No, no te creas que es tan bajo. Hay cantidad de juicios, me gustaría que lleven un abogado de familia, de mujeres que dicen que el padre abusó del hijo por la tenencia. Y después se comprueba que mentira y el tipo le destruyó la vida. Tengo un caso cercano que está, es exactamente ese caso. Es exactamente ese caso, lo que vos estás contando. Menos mal. Exactamente ese caso. Entonces, ¿viste? Sí. Te agradezco todo el tiempo, tenemos otra comunicación también, otra bomba, un abogado que va... ¿Estuve mal? Estuviste espectacular. Tenés un 6, Babi. Casi que me tenés que mandar una factura. 5,50, 5,50. Una hora. Espectacular. Gracias por el tiempo y por la amabilidad de siempre. Gran colega, admirado. Y te vemos hoy a la noche en Basta, Babi. Hasta la noche nos vemos en la 24. Chao. Abrazo, Babi. Abrazo enorme. Bien. De caso Marley, vamos a seguir con el caso Marley, porque ahora viene el denunciante. Pero repito, el lema de hoy y de este programa, creo que es una frase de cabecera. Con los pibes no. Con los pibes y con las pibas no, nos vamos a estar ocupando del caso Loan, con los pibes no. Del caso Germán Kixka, también, en la Mesopotamia. Esa aberrante historia familiar que tiene Kixka. Profu, también vamos a ir a Misiones, nos vamos a estar ocupando de eso, porque que entiendan que con los pibes no, que tiene que ser equiparado a un delito de lesa humanidad y que no prescriba nunca, que no prescriba nunca y que se vaya a fondo. Si es que se robaron a un pibe, si es que hicieron cosas aberrantes con los chicos, como en el caso de lo que está acusado el diputado Kixka, o si es que hace un montón de años, cuando quizá no eras la figura que sos hoy, pasaste un límite, tuviste con una persona menor de edad. Si eso pasó, que la justicia lo investigue y que se condene o por lo menos se dirima la verdad. Abrimos las redes, mucha gente escribiéndonos a través de nuestro Instagram. Déjenme decir también que arrancamos este programa intenso con todo esto del caso Marley, que en Abuelo hoy no está, porque tuvo que hacerse algunos estudios complementarios. ¿Se acuerdan? La semana pasada se tomó la semana para cuidarse de la diabetes. Hoy tenía que hacerse algunos estudios, pero mañana va a estar de vuelta en el programa. Abrimos redes y ahí vamos a leer algunos mensajes. Dale, le mandamos un beso grande. Ana, güey, me sumo a ese saludo. 11 50 50 33 00 es el WhatsApp, o si no en Instagram, como siempre, arroba alerta punto 24 7, nos manda mensajito por ahí. A ver, ¿tenemos un mensajito? Bueno, muy bien, pensé que venían en un rato nada más. Te decía 11 50 50 33 00. Espero llegar a leer desde acá. Ahí va. En palabras de José Hijo, dice había mucha oscuridad a nuestro alrededor y no nos dábamos cuenta. Este es el otro lado de las cosas. Solo la luz puede mostrar la oscuridad. Eso es Loan. Y todos los que lo buscamos y pedimos con amor. Mensaje que llega al 11 50 50 33 00. Recuerden, si no, en Instagram, arroba alerta punto 24 7. Bien, atentos. Abrimos el programa con esta información. Habría un nuevo denunciante contra Marley. Y tenemos en línea al abogado Alejandro Chipola, que es el que está trabajando en esta denuncia. Otras personas, hablo en abstracto, como sucede en muchos casos, a partir de que un denunciante da el paso, detrás vienen tantos otros, porque de alguna manera marca la pauta de que, bueno, se puede, es posible, y alienta a otros a denunciar. Así que tenemos en línea a Alejandro Chipola, que haces, Ale, ¿cómo estás? Diego, Carlitos Estrione y Lucía Valdi, te escuchamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Diego? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me voy a contar cómo pasó esto. Antes del programa hablamos y me dijiste que estás trabajando sobre un nuevo denunciante de Marley. Sabemos cómo son estos casos, donde los denunciantes, bueno, saben la que se les viene, ¿no? Si es que denuncian, los medios, la justicia, no todos están dispuestos, pero bueno, contame qué es lo que hay de cierto. No, se comunicaron conmigo por redes, a través de mi Instagram, y me empezó a contar la situación. Y bueno, la verdad es que por ahora no se anima a denunciar, así que estoy hablando. Y le recomendé también que vaya a un psicólogo para el tema del apoyo. Y igualmente quiere también ver cómo sucede esto. Es como bien vos dijiste, o lo dijo recién el denunciante también en el programa de Flor. Es una cuestión también de poder y las causas suelen taparse rápido. Particularmente en la causa ahora que está denunciado. Entiendo de que no... Que va a avanzar en el caso de que él se someta a un juicio por el tema de la verdad. Que lo dudo que lo haga. Porque por lo que dijo, ya él se va a poner en el rol de denunciante. Ajá. ¿Cómo es? Explícame técnicamente. Porque este hombre denuncia, está prescripto el delito, no puede haber condena, pero dice que quiere un juicio por la verdad. ¿Tiene que tener, digamos, la anuencia de la otra parte? ¿Tiene que dar el ok, Marley, para que se avance? ¿O es unilateral? Sí, tiene que dar el ok porque es un juicio netamente como fantasioso, por así decirlo. Se busca todo, pero es un gasto para el Estado porque después no recae en condena. Para ver la culpabilidad. Muchas personas igualmente, ante una mentira así, te sometes automáticamente para que se te realicen las pericias psicológicas para determinar si vos tenés o no caracteres similares a una persona de abuso sexual. Igualmente hay algo que me llamó la atención del denunciante que creo que no lo observó porque de la denuncia se desprende que él fue abusado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el delito de violación no tiene prescripción. Por ende, él podría tranquilamente denunciarlo en Miami, donde dijo que sucedió, y ahí la causa puede avanzar e incluso puede ir detenido. No entiendo por qué tuvo la opción de que eligió la justicia argentina. Yo hubiese elegido la justicia norteamericana en donde el delito sigue. Bien, bien. Sigue activo. Bueno, buen dato eso, si se va a radicar en los Estados Unidos. Y hay otra cosa también que lo dijo, porque creo que el episodio del popper también se dio en los Estados Unidos. Y ahí tenés un agravante porque el popper lo que genera también es, no sé si puedo decir la palabra, estoy buscando la palabra más técnica, porque es una droga muy utilizada por los abusos porque es un dilatador. Claro. Interesante, interesante el punto. Ale, perdóname, tengo una información urgente, caso Loan, me tengo que ir con ese alerta, después hablamos y cualquier novedad me avisas respecto... Yo te paso la de... Apenas lo reedique la denuncia y es así, te la paso a vos primero. Bien, gracias, un abrazo grande. Vamos a alerta, dale. Atención, porque volvemos y no vamos a abandonar a Loan. Desde alerta 24-7 nosotros no vamos a abandonar a Loan, lo vamos a seguir buscando hasta que aparezca. 76 días ya pasan y se van a conocer las pericias científicas en lo que estamos viendo en pantalla, en las manchas que se encontraron en la bolsa, en la remera, esta que estamos viendo ahora, la pericia número uno de lo que te contábamos ayer en exclusivo en alerta 24-7 y que ahora, si tenemos suerte en el transcurso de nuestro propio programa, van a llegar los resultados del análisis científico. Esto es, no importa lo que diga yo, lo que diga Diego, lo que diga Nahuel o Luvaldi, lo importante acá es lo que diga la ciencia con respecto a las pericias científicas. Esa campera, la pusieron ahí, lo perdió alguien. ¿De quién es esta remera? ¿De quién es esta remera? ¿Tienen huellas estas bolsas que tenían manchas, manchas, mira, ahí las tenés justo, manchas rojas? Recordemos también que hace un mes se reconstruyó el ADN de Loan y era lo que hablábamos ayer con el periodista de Corrientes, con Rafael. ¿Cómo puede ser que después de un mes hagan este tipo de peritajes, hagan este cotejo? Esto me lo pregunto yo con un desconocimiento absoluto de la ciencia, ¿no? Pero hemos hablado en los principios de este caso y en los primeros días de la desaparición de Loan con mucha gente, con muchos peritos que nos han dicho no tardan más de 48 horas después de la reconstrucción del ADN. Entonces me llama la atención que un mes después vengan a hacer este peritaje con los elementos que recién comentaba Carlos. También se va a analizar la huella. Recuerdan, la huella en el lugar donde la udelina encuentra el botín, el famoso botín y hay dudas sobre la pisada, la famosa pericia escopométrica. ¿Se acuerdan que aprendimos con el caso de Fernando Báez Sosa? Aquella marca en la cara de Fernando de una zapatilla que finalmente se comprobó de quién era y era de Máximo Thompson y por eso se le adjudicó responsabilidad. Se pidió la pericia en este caso a la Policía Federal y resulta que la policía, una división de la policía no tenía un banco de datos de huellas digamos para hacer una pericia escopométrica en Tierra del Fuego. Me llamó la atención el dato, lo pregunté y en ese lugar. A ver, dame una alerta. vamos. Ahí está, atentos, sé lo que estaba diciendo recién. Léelo, dale. Es un oficio de la jueza ayer a última hora donde justamente pide algo referido a la famosa huella. Yo creo a partir de esto la principal prueba que tiene la jueza hoy para mantener a varios detenidos. Dice, requerirse al diario Época si tuviera la y o las tomas fotográficas sobre la huella de pisada calzado para obtener una mejor calidad de la evidencia colectada a analizarse. Exactamente, bueno, imágenes, ¿no? Se ha prestado el botín y esto lo tienen que hacer peritos, determinar si la huella del botín, primero, si es efectivamente del botín y segundo, si es una pisada natural de un chico de cinco años, en este caso Loan, porque es su botín, o si esa pisada fue implantada. Sí. Sí, caso Laudelina, Macarena o una tercera persona, tomó esa zapatilla y la pisó, digamos, y marcó la pisada con la mano, marcó la huella poniendo ese botín con la mano y luego lo enterró. Se va a hacer una pericia referida a eso y es lo que acaba de ordenar la jueza, pericia en la que va a trabajar la Policía Federal de Tierra del Fuego. Me llamó la atención el dato, ¿no? La de Tierra del Fuego sí tiene una base de datos para acotejar lo que es esta huella. Quiero que presten atención ahora, vamos a escuchar una de las pocas personas en realidad que poco habló también en esta causa. Es la jueza Poser Penso. Y presten atención a algunas frases que dijo y las analizamos después de escucharla. Miren. de todo lo que escucho en este caso es que hay que recordar que los abogados y los jueces somos abogados obviamente porque si no podríamos ejercer la magistratura. Podemos asegurar los medios pero no el resultado. No sé si me explico. Podemos asegurar los medios para, por ejemplo, si vos te vas a un doctor, el doctor te da todo su mejor tratamiento, su predisposición, para tratar de curarte o de mejorar tu situación. Pero no te puede asegurar el resultado. Eso depende de muchos factores y me parece que ahí hay como algo de animosidad que no logro detectar. Yo escuchaba cuando empezó todo esto que todavía estaba en la provincia eso de decir si no encuentras disculpas de la justicia pero nosotros vamos a poner lo mejor no digo pero no podemos asegurar encontrar al niño encontrarlo con vida encontrarlo en determinadas condiciones. ¿Perdón? Es la declaración más fuerte que dio la jueza desde que tomó la causa. En un medio local. No podemos asegurar encontrar a Loan con vida. Gracias. La jueza lo queríamos escuchar gracias. La jueza que investiga la desaparición de Loan acaba de decir que no puede asegurar encontrar a Loan con vida y además dijo o en determinadas condiciones ¿lo traducimos? No, no, no sabemos si va a aparecer. La jueza que está investigando este caso yo entiendo tiene que apegarse al código a las formas al código procesal sobre todo que es fundamental le van a meter va a ser el festival ahora después cuando venga Omar le vamos a preguntar va a ser el festival de de las repreguntas de plantear ¿cómo es cuando es nulo? Presentar nulidades. Presentar nulidades gracias no me salía la palabra. Es el festival de las nulidades este juicio si llega en algún momento porque hay errores por todas partes pero que la jueza diga no sé si lo vamos a encontrar con vida o en determinadas condiciones Tremendo hay una familia atrás Doctora la familia está escuchándola Cristina mire que al principio usted sabe le escribí me contestó de manera muy cordial no daba entrevistas porque nosotros de aquí la bancamos diciendo no, no estoy trabajando no puedo dar entrevistas periodísticas tengo que buscar a este chico hay una familia escuchándola diciendo que no sabe si lo van a encontrar y en determinadas condiciones hay todo un país esperando que Loan aparezca y una familia que busca a Loan y saca esperanzas para esa búsqueda o lo utiliza como motor de búsqueda porque la esperanza es encontrarlo con vida ahora digo si José Penso dice esto tiene algún tipo de prueba entonces tiene algo que nosotros no sabemos se lo ha dicho a la familia porque digo hay que argumentar decir con tanta liviandad después de casi 80 días que no aparece un nene que no creen que lo van a encontrar con vida claro eso es tremendo y no asegurar resultados por lo menos que diga vamos a hacer dame una frase hecha vamos a emplear todos los medios del estado para encontrar a Loan es más decime para encontrarlo con vida dame espera porque me imagino que es lo que está haciendo o no está investigando me imagino que el objetivo de la jueza es encontrar a Loan con vida lo que se depende de lo que dice prácticamente es la verdad que no tengo ni idea de dónde está Loan porque es obvio esto de no bueno la justicia instrumenta medios medidas de prueba pericias peritajes etcétera pero no puedo garantizar los resultados está bien pero uno se entiende que uno instrumenta medios a partir de una hipótesis no es la nada misma sino que nos cuente si en 80 días están al voleo y a los tumbos porque insisto lo que se nota es que no tiene ni idea no puedo asegurar si Loan lo vamos a contar con vida no tengo ni idea nada de Loan alguna vez jugaron a las escondidas una pregunta de obvia respuesta en los pueblos es un clásico a las escondidas jugaste alguna vez jugaron a las escondidas en una habitación si sin mueble nada no no podes no podes yo tengo a mi hija de 4 y me dijo vamos a las escondidas en el living se pone una frazada y yo me hago el que la busco a la jueza la habitación es el naranjal le están jugando a las escondidas claro en una habitación y no los encuentra y porque porque digo esto naranjal tres adultos seis chicos no se lo doctora no se lo tragó la tierra no se lo comió un sacaré doctora y sé que pidió porque bien su oficio sigue citando a los de fauna y flora no se recursos naturales para buscar en la panza los yacaré no es por ahí no es por ahí es en los tres Benita Ramírez Mijapi los tiene ahí que no que no le ganen que no las escondidas en un dos por dos en el en ese paraje llamado el Algarrobal donde no había absolutamente nadie donde este paracaidista Pancho Villa dice que llegó y había un un silencio que se escuchaba todo que no le digan que hubo una un accidente y nadie supo nada que hubo que no que no se les escondan más piedra libre doctora encuéntrelo de una vez van más de 60 días que tiene la causa las redes me gustaría que tengamos a pleno para no sé si Lucy las querés reiterar porque acabamos de escuchar a la jueza y vos en tu casa que te parece que la jueza diga no sé si lo vamos a encontrar y un punto más niego cualquier tipo de acuerdo con las personas que están detenidas hay que aclararlo bueno que bueno gracias menos mal no esperamos menos menos mal que lo aclara ah porque a mi me llamó la atención una esa que alguien quiere declarar como arrepentido y un dato más eso no sé si lo vamos a encontrar y en que condiciones yo hasta ahora no había hablado de uno de los datos que tenemos busquen vos que estás en tu casa a la doctora en las redes al hermano de la jueza Poster Penso y sus vínculos con los que hay llave de amistad no estoy diciendo que haya nada raro pero hay vínculos conoce a Caillaba obviamente que sabe quien es Pérez digo si si no puede ir a fondo de un paso al costado si no puede ir a fondo de un paso al costado y quizá como se habló en un primer momento que investigue la justicia de Comodoro Pi digo que que investigue otro tribunal si es que más allá de ser un tribunal federal esté erradicado en corriente si eso sea un impedimento no una complicación para ir a fondo bueno y mira por eso decía nuestras redes para que vos desde tu casa que pensás de una justicia que te responde no sé si lo vamos a encontrar y en qué condición dice que niega cualquier tipo de acuerdo con las personas que están detenidas la jueza del caso niega acuerdos con las personas que están detenidas y por último dijo la jueza textual me parece que hay algo de animosidad que no logro detectar en esta causa o sea animosidad contra ella para descubrir la verdad de lo que está pasando con Loan en serio van 80 días y la jueza se da cuenta que hay animosidad contra la causa uno puede tener sospechas como periodista ponerla sobre la mesa hacernos preguntas ahora si la justicia sospecha la jueza sospecha de una animosidad que la investigue que investigue que lo ponga sobre la mesa tiene una sospecha denuncie doctora si hay una animosidad para que no aparezca Loan digo me imagino que una jueza no tiene que andar con indicios o que si hay una animosidad para que no aparezca Loan bueno se supone que es un delito entiendo bien o no que alguien esté tapando o frenando la causa para que no aparezca pero de que animosidad hablan si desde que esta investigación empezó en primera instancia fue un cambalache o sea yo creo que un grupo de estudiantes del CBC de Derecho hacían mejor instrucción que los muchachos de Corrientes que en una conferencia de prensa se nos cagaron de risa en la cara a todo el país después pasa la justicia federal a los 10 días perdón al mes de la investigación la jueza sale a decir no yo sé de 9 días nomás que tengo la investigación dando cuenta que la cosa viene mal con el fiscal o sea es todo una gran tomada de pelo y no hay un dato con el que sobre lo van no no de momento no no sé de momento no dieron respuestas de algo dieron explicaciones pero aparte eso la jueza no habla la jueza no habla y cuando habla hace declaraciones como esta que no hace más que no aportar absolutamente nada hemos buscado a la jueza la hemos esperado en la puerta nos gusta escucharla ahora que diga cosas consistentes y no solamente que parece que es como si se sacara responsabilidad es decir yo sola no puedo si usted no puede doctora no sé no sé quién puede abrimos ya están abiertas las redes vamos a leer unos mensajes repetimos igual las redes y la línea de whatsapp 11 50 50 33 00 si no arroba alerta punto 24 7 van llegando mensajes de indignación siempre les agradecemos a ustedes que están del otro lado ayer salía del canal esto muy cortito y me encontré con mucha gente que nos viene a ver a nosotros para hablar con Nahuel también con vos Diego y que nos agradecen mucho por seguir la búsqueda de Loan bueno quédense tranquilos que vamos a seguir con esa búsqueda no escúchame pese al caso Marley a Kixka a todos los casos a Loan no lo vamos a abandonar que quede claro no lo vamos a abandonar porque lo llevamos acá en el corazón porque a esta profesión se le pone cabeza pero también corazón este programa lo hacemos así está mal algunos nos criticarán no nos importa le ponemos corazón y lo asumimos como una causa personal sino preguntarle a Nahuel que se está haciendo estudios está bien tiene una diabetes no nos vamos a convertir en héroes ni a victimizarnos el estrés está pero el estrés está y desde hace 76 días que seguimos este caso a fondo y no lo vamos a abandonar nunca hasta que aparezca Loan hasta que aparezca Loan acá no decimos no no sé si vamos a a poder hacer que aparezca me parece que ya está hay cosas más no vamos a ir a fondo hasta que no aparezca no vamos a parar y vamos a cuestionar a la justicia y a quien sea para y que tenga que darnos la respuesta tenemos mensajes si 11 50 50 33 00 sino a través de arroba alerta punto 24 7 buenas tardes Diego con los pibes no y no es no y la manipulación y abuso con diferencia de edad tampoco saludos nos dice en eso el whatsapp 11 50 50 33 00 entiendo que hay otro mensaje Macarena que es lo que te da tanta bronca que no te permite decir toda la verdad bueno una pregunta que se hacen muchos porque no habla una pregunta que en realidad encabeza José que vino la semana pasada y nos contaba que le decía Macarena cómo puede ser que no hable que no diga nada María se paró enfrente de la casa y le habló desde la puerta María la mamá de Loan le dijo Macarena decí lo que sabés una madre desesperada por encontrar a su hijo 11 50 50 33 00 hola toman declaraciones a todos los que quieren desviar la investigación y no a testigos que aportarían mucho la jueza no toma declaración está incómoda 11 50 50 33 00 arroba alerta punto 24 7 el instagram para mandarse por ahí perfecto damos nuestras redes también para los que nos quieran escribir que son un montón son un montón y uno siempre se toma el trabajo de leerlos con mensajes de aliento con bueno mensajes de que nos hacen sentir uno ¿no? porque la idea de esto es que seamos uno nosotros que estamos de este lado y ustedes que están en sus casas y agradezco enormemente estábamos hablando del tema Marley no vamos a abandonar a Loan no lo vamos a abandonar escriban a nuestras redes mis redes carlos guión bajo strione en cualquier red social contesto todos los mensajes información todo lo que nos pasen lo vamos a contar al aire bien Lu arroba Lula Baldi con Belarga Lula Baldi con Belarga y les agradezco también por el cariño que nos van mandando a través de las redes sociales Robert arroba Robertino soy bien arroba el mío arroba Esteves con ese final F Diego y como no vamos a alargar el caso Loan a 76 días de que nada se sepa de Loan dame este alerta dale Rafael Palacios como todos los días directamente desde Corrientes con información caliente del caso Loan y tiene que ver con Antonio Benítez uno de los principales sospechosos a mi criterio el hombre el último hombre adulto en ver a Loan que hace Rafa, Diego y todo el equipo de Alerta 24-7 Hola ¿Cómo te va Diego? ¿Cómo andas Carlos? ¿A ese me olvidó de alguien? Lucía Robertino Ah Lucía Perdón Súker Rafa Súker Ah Súker Súker Se enojó conmigo Está enojado pero él se enoja fácil después se desenoja se le pasa tranquilo Bueno información de Benítez A ver información de Benítez finalmente en el día de ayer por la tarde ratificó lo ha ratificado el pedido de la ampliación de indagatoria ¿Qué pasó? La semana pasada aparece el abogado el doctor Osuna diciendo que va a ampliar la indagatoria a Benítez porque de golpe se notificó la memoria o recordó algo pero Benítez nunca lo había firmado la jueza le pide que firme Benítez no lo hizo ayer volvió a reiterarlo inclusive le pide al Servicio Penitenciario Federal que se aproxima a Benítez y que a ver si ratifica o no y finalmente en el día de ayer termina firmando Benítez la ampliación de indagatoria a ver si me puede tomar la cámara Sí, a ver ahí está el documento Ahí está la firma ¿Se ve la firma de Benítez? Sí, sí Sí, Benítez Santoro Bueno, ahí tenemos la firma Exactamente La firma rara ¿Esa es la firma de Benítez? Con sus iniciales La firma rara Exactamente B-A-I B-A-I Ahí vemos, ¿no? Sí Ahí está Ahí está Perfecto Tiene que pasar por la mano de un grafólogo, ¿no? O grafóloga Sí Este es el documento obviamente donde se ratifica el pedido Bueno, a partir de ahora lo que va a pasar es que la semana que viene va a ser llamado va a ser citado a ampliar la indagatoria y la jueza quiere que lo haga en forma presencial dentro de las posibilidades porque esto ya no depende de las juezas sino depende del servicio penitenciario y la posibilidad que tiene la logística Claro, está en Chaco, ¿verdad? Él está detenido en una cárcel federal en resistencia en la cárcel número 7 de resistencia Son 250 kilómetros aproximadamente en la ciudad de Goya hasta Goya Es así Así que vamos a ver si viene ella la quiere tener frente a frente a Benito Claro, se especuló a partir del primer pedido de Osuna que, bueno, no creo que Osuna no sepa, ¿no? que necesita la firma de su cliente para, bueno que pueda declarar y por eso se especuló con que quizá estaba negociando ¿no? Algo por atrás Benítez o con la Udelina o con alguno de los imputados porque hay expectativa si bien los que saben te dicen no va a decir nada trascendente por algo quiere hablar ¿no? o para salvarse él de mínima y despegarse de algún aspecto de la investigación para despegarse e incriminar a otro o para es lo que más queremos ¿no? para que declare algo para que asuma responsabilidad ¿no? ¿Saben lo importante de Benítez? ¿Saben lo importante de Benítez? Son algunas cuestiones que tiene que aclarar que no no han quedado de todo delucidad fundamentalmente en la tantas declaraciones testimoniales que le han tomado en sede judicial a ver vamos vamos por la primera él los lleva recordamos que él es el de la idea de llevarlos a Naranjal y ahí aparece el primer problema porque tenemos que volver al punto cero ¿no? para comenzar a entender la causa él los lleva a Naranjal con una bolsa con una bolsa para buscar naranjas cuando llegan a Naranjal la famosa bolsa de Arpillera ¿no? la famosa bolsa de Arpillera cuando llegan al lugar Ramírez le dice pero escuchame Antonio acá no hay naranjas prácticamente había uno o dos ahí ya surge la primera duda ¿por qué se fue hasta ese lugar sabiendo que en ese sitio el Naranjal ya no contenía las frutas? este es el punto número uno ¿cuál es la hipótesis? que a propósito fue la idea de llevar a los niños hasta allí y fundamentalmente el otro primer punto segundo ¿qué relata Antonio Benítez? que él estaba sentado junto a Logan en el Naranjal y en un momento le pela una naranja a Logan y Logan dice yo quiero volver con mi padre entonces Antonio Benítez le da una naranja a Logan una naranja pelada y otra naranja sin pelar para que le lleve al padre a José Logan déjame pararme ahí para hacerlo bien chiquito ¿no? ¿no es que no había naranjas o algunas naranjas había? no había una que otra muy poca pero no era la idea de llenar una bolsa arpillera como era la cuestión un tipo que conocía y bien ¿no? el campo de la abuela Catalina de hecho dicen que se lo quería quedar con la udelina ¿no? sí así es recordamos este comentario que buscó pero bueno volviendo al hecho ahí Logan dice yo quiero volver con mi papá y Logan se va rumbo hacia la casa de la abuela Catalina no por el lugar por donde vinieron por el mismo sendero que se ve en las fotos y demás sino se va por otro lado otro camino que hay digamos paralelo a la casa de la abuela bueno hasta ahí estamos después se van todos o sea vuelven están retornando hacia la casa de la abuela y cuando están retornando Miyapi mira y se da cuenta que faltaba un niño en ese momento también venían Benítez Miyapi Ramírez en ese momento dice falta un nene miran y Ramírez dice si falta alguien me parece que es tu sobrino justamente por Loa es más ni Benítez perdón ni Ramírez ni Miyapi sabían el nombre de Loa entonces dice dice ahí Antonio Benítez ah sí es Loa para qué lo voy a buscar dice y vuelve a se ataranjar cuando él ya sabía que el niño sabía previamente se había ido este relato es el que es el que da Benítez en la justicia no es que está mechado por el relato de Ramírez ni de Miyapi es la versión que da Benítez que se contradice exactamente ahí estamos la primera contradicción él va a buscarlo cuando él ya sabía que Loan se había ido rumbo a la casa y él es como que desconoce esa situación cuando en realidad esto había pasado claro después cuando él está en ese momento ahí se produce una llamada por teléfono de Benítez hacia la audilina es una llamada que no se alcanza a realizar mejor dicho llama y corta no se realiza hay mala señal en el lugar alguno de esos llamados muy cortos que duran apenas segundos a veces es problema de señal a ver pero también podría ser la hipótesis de que fue en ese momento un aviso solamente hacía falta una llamada que la otra persona no atienda y solamente llegue la llamada este ejercicio que estamos haciendo perdóname Rafael para matizar esto ¿es el mismo lamentablemente? con estas herramientas juega entiendo yo la jueza posarpenso con los relatos de cada uno y las contradicciones ¿no? el botín lógicamente pero en el relato va a encontrar contradicciones entre uno y otro y ahí es donde puede hacer que se quiebre alguno así es a ver continuando con esto esta llamada que no se alcanza a realizar sería quizás según alguna hipótesis sería la alerta para la Oderina ¿qué pasa ahí? la Oderina inmediatamente corre hacia el Naranjal pero por el camino que tenía que venir Loan y algunas especulaciones dicen que Loan en realidad quizás estaba viniendo hacia la casa y en ese momento la Oderina sale al cruce y Benítez se encarga por otro lado de continuar la búsqueda en un lugar determinado para desviar la atención mientras la Oderina va raudamente damos la atención esto va raudamente hacia el otro camino que tiene viniendo del Naranjal para que Loan no llegue a la casa claro para interrumpirle el regreso hacemos un punto ahí te doy tarea para dos minutos porque tengo una información urgente ¿qué puede llegar a declarar Benítez? ¿en qué puede cambiar o qué puede agregar a su relato Benítez que declararía la semana próxima? bancamos un segundo dame una alerta recuerdan que hace un mes hablábamos de las imágenes y la información que se había encontrado en el peritaje informático al ex comisario Carlos Pérez que tenía imágenes de pedofilia en su celular bueno acá están las imágenes por supuesto las tenemos que blorear por obvias razones un peritaje al teléfono del ex marino dije ex comisario haciendo referencia a Maciel pero es ex marino pido disculpas que tenía material relacionado con menores que lo habíamos comentado y búsquedas en la web que habían sido borradas incluso búsquedas de direcciones horas después de la desaparición de Loan bueno se conocieron las imágenes que revelaron los chats de Pérez incluso de stickers en conversaciones esto lo contaba Ale Pueblas hoy a la mañana en América Noticias de Mañana por América y a 24 de stickers de imágenes de pedofilia para aquellos que no saben los stickers son siempre sacados de imágenes que ya tenemos de fotos que nos envían de fotos que buscamos en Google de fotos de las redes sociales se hacían stickers y se pasaban en conversaciones de chats pedofilia y explotación a menores son los stickers que vos podés hacer de las propias fotos que tenés en tu celular exacto no es un sticker que alguien le mandó podrían ser de fotos están en los chats de Pérez con otras personas por supuesto no revelan la identidad de estas otras personas no se pueden ver las imágenes por el contenido por supuesto porque hay que proteger a esos menores pero son de conversaciones del ex marino dos cosas la primera es un indicio sin lugar a duda fuertísimo es un indicio fuertísimo referido al caso Loan segundo es un delito en sí mismo la tenencia ya es delito la tenencia de material de menores siendo explotado sexualmente o con una connotación sexual es un delito en sí mismo tenerlo en el teléfono consumirlo es otro delito distribuirlo es otro delito claro aún más grave peor más grave un indicio fuertísimo lo que sabíamos era que el mediodía de la búsqueda mientras estaba buscando a Loan que Pérez y Caillaba ¿cómo dejamos de hablar? de Pérez y Caillaba nos focalizamos en la familia en la Udelina en Macarena pero es cierto dejamos de hablar de Pérez y Caillaba ¿qué prueba fundamental esta? ¿qué indicio ¿no? de Pérez que ese mismo día al mediodía mientras buscaban a Loan y mientras no había internet no había señal de celular se había cortado la luz en corrientes en 9 de julio bueno hacía una búsqueda en la historial de búsqueda le encontraban búsquedas relacionadas a la fotografía es muy revelador lo que acaba de contar Lu ¿lo podés contar de vuelta Lu? ¿qué fue lo que lo que contaron? te conocieron las imágenes a ver las podemos ver ya lo habíamos comentado ¿te acordás cuando había habían dicho en realidad que habían encontrado material porno y de pedofilia en el celular de Pérez en los peritajes informáticos que le hicieron a los celulares de los detenidos bueno se encuentran varias cosas en el celular del ex marino se encuentran direcciones búsquedas de direcciones a las horas posteriores a la desaparición de Loan que uno o por lo menos te va a entender o te va a pensar bueno ¿qué estaba buscando? ¿por qué estaba buscando direcciones? ¿a dónde se quería trasladar? recordemos que Caillaba y Pérez se van al Chaco horas después a la desaparición de Loan y además es la búsqueda del mapa de la provincia de San Juan sí y después de eso se encuentra en ese listado de ese peritaje material porno material de mujeres también de explotación sexual infantil recordemos que el material de explotación sexual infantil no es pornografía infantil está mal dicho pornografía infantil y de pedofilia y ahora conocemos estas imágenes que están blureadas que pertenecen a este peritaje informático que les comentábamos ya hace unos días donde se ven las imágenes explícitas que forman parte de los chats de Pérez a ver ¿está Rafael conectado? Rafael volvamos a hablar de Pérez y Caillava imagino habrás visto este material porque hace bastantes días que no hablamos de Pérez nos focalizamos mucho en la Udelina en Benítez incluso en Macarena que no está detenida comentamos el hashtag no habla Macarena lo difundimos desde este programa en la justicia porque en los medios habla cualquiera hay que ir a dar explicaciones y contar qué pasó si sabes qué pasó pero háblame de Pérez Rafael ¿qué hay en el expediente? ¿hay cosas nuevas además de esto? esta imagen que veíamos es una imagen que tiene que ver con la aflatación de menores como bien decía y también un sticker es un sticker que está un menor con una persona mayor si mal no recuerdo en el mismo pero no solamente Pérez tiene este perfil ¿sabes quién otro tiene? Antonio Benítez en el Facebook de esta también se ha investigado y aparecen varias fotos de pequeños de niños de menores vestidos de vestidos de gauchitos sí llama la atención y él mismo abajo haciendo un comentario qué lindo gauchito algo absolutamente llamativo niños que no son no son hijos de Benítez hay que aclararlo no son hijos de Benítez algo absolutamente llamativo hay un montón de elementos que van armando una película repito el ejercicio que estamos haciendo acá es el mismo que está haciendo la jueza lo que pasa es que a la jueza le corre la hora le damos el changüí de decir bueno tiene algunas bajo la manga vos lo decías Rafael ayer que tiene una carta bajo la manga que confiás en que la jueza tenga algo más que lógicamente no lo ventile para no avivar giles no para no avivar imputados giles detenido evidentemente no hay ninguno con toda esta cantidad de pruebas que van saliendo aparte otra cosa la jueza que tiene en la nota en un momento dice primero que no está haciendo negociaciones con los narcos y por otro lado dice que podría haber más personas detenidas ah si si pero hay que recordar yo entiendo Rafa como te va Carlos yo entiendo ahora puede haber más personas detenidas está perfecto y Loan y donde está Loan y que va a pasar con las 7 personas que ya están detenidas porque vos podés detener a toda la mitad de la provincia de Corrientes y donde está Loan y si tiene que soltar a los que ya están detenidos no yo creo que eso no va a pasar Carlos y aparte creería que no va a suceder esto yo creo lo que considero como te digo algo tiene algo tiene la jueza que quizás no lo quiere decir obviamente para no entorpecer la investigación fundamentalmente lo que hay que saber es lo siguiente ¿qué pasó con Loan? a partir del momento de saber qué pasó cómo fue el mecanismo cómo fue el hecho podemos comenzar a ver por dónde buscarlo más allá que se lo busca se lo busca en provincias vecinas se lo busca a través de la Interpol se lo sigue buscando ya no más en la zona porque obviamente a esta altura no se ha encontrado nada hicieron todo tipo de reperitaje rastrillaje absolutamente todo 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 y no se habían encontrado rastros esto es lo más llamativo de todo Rafael ayer Burlando habló acerca de la pista Brasil otra vez vuelve la pista Brasil hemos hablado aquí de un mega operativo que se hizo en Brasil pero que evidentemente no tenía que ver con Loan lamentablemente sí con otros menores de edad pero otra vez Burlando pone sobre la mesa la pista Brasil que se lo habían llevado a Brasil ¿qué sabes de esto? Sí escuché al doctor Burlando pero no hay demasiados elementos todavía no se sabe si en realidad esto fue una trata si fue como te decía una situación intrafamiliar si hubo una cuestión de abuso sexual o inclusive un rito satánico no se hay que tratar ninguna hipótesis no hay elementos para ir para un lado o para otro por eso te digo que algo tiene la fuerza porque si no si fuera alguna de otras cuestiones obviamente eso pasaría la justicia ordinaria salvo en el tema de la trata que es el único camino ¿qué plazo tiene la jueza? ¿tiene algún plazo para decidir? porque me imagino que los que están detenidos si no hay pruebas en su contra en cualquier momento piden la libertad ¿no? a ver la jueza en una oportunidad con fuentes muy allegadas a ella sabe de la situación de la premura que hay sobre todo por las personas detenidas pero también está lo que se llama la discrecionalidad jurídica ¿qué significa esto? que ante un caso tan pero tan complejo como este se puede tomar más tiempo del que normalmente es requerido es decir no tiene un plazo perentorio no tiene un plazo perentorio déjame disentir con eso Rafael no con vos pero sí con la complejidad del caso en todo caso la complejidad de la primera etapa investigativa a cargo de la justicia provincial y segundo yo insisto con el punto hay que usar sentido común acá la jueza está jugando a las escondidas en una habitación llamada el Algarrobal donde no hay muebles para esconderte abajo nada es una habitación tres adultos tenía seis menores se supone que los chicos no mienten salvo que estén presionados y que de su versión bueno pueda terminar algún pariente directo detenido pero por lo general no mienten pero digo tenés a tres adultos que estuvieron ahí en un lugar que cada persona que fue desde Ale Pueblas a los investigadores abogados dicen acá ves de acá a varios cientos de metros está la vista jamás pudo haberse perdido Loan digo no sé cuán compleja es la investigación sí entiendo que las personas que estuvieron ahí no quieren abrir la boca y acá hay un pacto de silencio que cada uno de los que está detenido en su propia celda saben que si el otro habla se cae todo si el pacto de silencio se rompe quedan todos en cana ¿no? ¿sabés por qué Diego yo determino creo que es compleja? porque la persona que tenía que encargarse de la investigación es la persona que lleva a cabo el encubrimiento y por eso es detenido ahí se comienza a complicar todo bien Rafa gracias mañana volvemos estamos hablando más bien obviamente sí sí abusamos de tu confianza mañana la seguimos mañana dale un abrazo grande gracias muy bien mensaje de la gente whatsapp instagram nos escriben y gracias por escribirnos dale lu 11 50 50 33 00 si no arroba alerta punto 24 7 nos manda mensajes por ahí vamos a compartir algunos que nos van llegando deben estar todos en la tranza de la droga nos dicen por acá lo vendieron estrata es lo que se sostiene desde el principio otro mensaje 11 50 50 33 00 o si no en instagram arroba alerta punto 24 7 macarena es tan culpable como la madre son cómplices mucho enojo con macarena con macarena y la udelina están las dos apuntadas desde el primer momento vamos con el último y después nos vamos a cortar hola buenas tardes que saben de la hipótesis que esta mañana el periodista de corrientes es decir rafael dijo sobre que lo vieron a loan en un peaje y que le sacaron foto una mujer rubia y un hombre lo estábamos lo estábamos investigando vamos a buscar vamos a tratar de darte una respuesta antes de que termine si está en manos de la justicia se está peritando por ahora nada como dijo la jueza puedo ser penso no puedo asegurar resultados nos vamos a ir a la pausa cuando volvamos el tercer caso que te prometimos Germán Kixka el diputado de Misiones y el oscuro pasado de este legislador que está prófugo y se sospecha en España ya venimos que probaste Kunington sabor suave una gaseosa con todo el sabor la frescura y la calidad de Kunington para que disfrutes en cada uno de sus sabores cola, pomelo tónica, naranja y lima, limón Kunington sabor suave suavemente irresistible mirá Kunington sabor suave suavemente irresistible Llega una bomba desde Misiones atentos atentos caso Germán Kixka y tampoco le vamos a hacer precio al hermano al hermano de Germán Kixka el diputado de Misiones su hermano Sebastián Sebastián y Germán Kixka prófugos de la justicia buscados intensamente por Interpol hay una alerta roja saben ustedes cuando el caso es de extrema gravedad y esto es un pedido que vino desde los Estados Unidos a partir de la famosa Deep Web donde circula todo tipo de ilícitos entre ellos de los más aberrantes material vinculado con menores bueno estos dos hombres buscados intensamente por la policía hay una versión que estarían en España la que viene de primera hora pero hay información de último momento directamente desde Misiones está Fernando Rumi nuestro colega siempre con información de primera mano Fernando Diego Carlos Lucía y Robertino acá desde Alerta 24 7 contanos bienvenidos a ustedes buenas tardes muy bien muy bien bueno danos información tenés data acerca de donde estaría una nueva pista acerca del paradero de los Kixka van sorprendiendo una publicación de una web de noticias de Asunción que da cuenta de información que va tomando forma como decimos con el diario del lunes y cuando empezamos a ver ciertos vínculos que dice esta información del diario La Tribuna de Asunción de que la policía de Paraguay luego de la alerta roja internacional emitida por Interpol empezó a rastrear a los hermanos Kixka en su territorio al respecto una comisión de policía acudió a lo que se denomina Colonias Unidas un lugar una serie de tres poblados ubicados a 35 kilómetros de la localidad de Encarnación en frontera acá con Posadas debemos estar de ahí ahora a 50 kilómetros las colonias unidas decíamos es un poblado de tres es una serie de tres poblados de alemanes fue fundada fueron fundados los tres pueblos por colonos alemanes a principios del siglo pasado y ahí créanme que más que adaptarse los alemanes hicieron una pequeña Alemania es realmente fuerte nos decía uno de los colegas acá de nuestra redacción que vivió durante décadas en Paraguay cómo funciona ese lugar y cuán importante es para la comunidad alemana está graficado el libro durante la historia de que por ejemplo en una de las colonias de la más jovenau estuvo escondido el criminal alemán nazi Joseph Mengele el médico el hombre de la muerte en los campos de exterminio de manera tal de que en concreto lo que está pasando ahora y esto es en virtud de la información del diario de la tribuna de Asunción la policía por estas horas está buscando a los hermanos Kiska en esa serie de colonias que es una verdadera comunidad alemana y por qué decíamos atando cabos porque lo que nos fuimos enterando en las últimas horas es de que los hermanos Kiska efectivamente tienen ciudadanía europea y tiene que ver con la descendencia alemana que tienen ayer repasábamos en un momento de la charla el pasado alemán pero el pasado nazi de su abuelo que vino a la Argentina cuando finalizó el conflicto es el que vemos en imágenes de la cual él participó con la esvástica que en este caso a ver vamos a decirlo hay un protocolo para los medios que no se pueden exhibir esvásticas salvo que la información lo amerite salvo que se justifique por la información y en este caso vaya si no se justifica porque lo que está relatando Fernando que es información de último momento es que la policía paraguaya tiene indicios de que los hermanos Kiska podrían estar refugiados en una colonia alemana ancestral ¿sabes de que me acordaba Fernando? ahora me seguís con toda la historia de los Kiska esta historia oscura que los rodea incluso tengo entendido que hace unos años Netflix una productora que trabajaba para Netflix fue a Misiones Apóstoles concretamente a buscar al abuelo alemán un oficial alemán médico que se radicó en Posadas y vivió hasta 2014 al fallecer en Apóstoles me acordaba sentado al lado de Carlos Estrione a Ñamandú este policía investigador de la Policía Federal que sabe y mucho tiene muchas conexiones y colegas con Interpol que desbarató una banda ¿sabes dónde? en una colonia alemana en Paraguay completamente no digo vale hacer la aclaración al igual como cuando se hablan de los gitanos no hay que estigmatizarlos sino dar los datos digo hay alemanes miles que son honestos y buena gente pero hay otros que no a los que no los vamos a decir en este programa y lo que contaba Ñamandú era una colonia alemana en Paraguay donde había y circulaba una red de pedofilia abusaban de pibes como si hubiera otra ley como si hubiera otra ley y lógicamente en Paraguay es tan penado como en la Argentina cuando se tocan a los pibes con los pibes es el slogan de hoy ¿qué otra información hay respecto a la pista a la pista paraguaya y esta historia oscura de los Kixka y sus vinculaciones con el nazismo el medio Azunceno avanzaba sobre una hipótesis teniendo en cuenta la localización geográfica de las colonias unidas en la frontera con Misiones con la localidad de Corpus que queda a unos 70 kilómetros 140 kilómetros son de acá de Posar si me explican en el mapa y que abordaba la hipótesis de que los hermanos inclusive podían haber cruzado la frontera por aquella localidad bien enfrente de las colonias unidas saliendo entonces por la localidad de Corpus Misiones y dice inclusive la nota que suele ser un paso común de los pasos indebidos fronterizos ese lugar de Corpus porque en el medio entre Paraguay y Argentina hay una pequeña isla que se usa de base para cambiar de embarcación y tener o evitar el problema de la jurisdicción cuando te sale la prefectura de aquel lado que barba caminando caminando se cruza se cruza Paraguay ninguna sorpresa los famosos cruzos ilegales es muy importante es una zona de río toda la frontera con Paraguay tiene río un río grande es el río Paraguay lo que hay en el medio es una isla una isla que hace de base para las embarcaciones que salen de un lado de Paraguay los supuestos y hacen un transbordo y se suben a otra embarcación que todos sabemos que vos sabés que todos tienen la información pero que es el siga siga todos sabemos que hay cruces ilegales para ir y para venir el famoso ida y vuelta y nadie absolutamente nadie hace nada repetimos subrayo la información de último momento hay una pista la policía paraguaya investigando está en una colonia alemana en Paraguay cerquita muy cerquita de misiones de posadas a 50 kilómetros me dijiste de posadas Fernando de la ciudad fronteriza de acá enfrente de posadas de encarnación hay 35 kilómetros exactos a las colonias unidas así que te sumo el puente y hasta acá no hay 50 kilómetros prácticamente hasta ese lugar donde estamos hablando perfecto Fernando bueno mañana lógicamente seguimos con esta información quiero que también sigamos la pista si es verdad de esta imagen que hay de los dos hermanos subiéndose un avión con un pasaporte adulterado no rumbo a Europa bueno mañana hablamos Fernando abrazo abrazo grande carritos estrione lubaldi robertino sánchez flecha gracias por la compañía mañana vuelve nahuel le quiero agradecer por favor al doctor zucker bueno azúcar al doctor zucker que mañana también se reincorpora son si a meses con nahuel cuando hay cuando viene nahuel y a mi amiga maría rosa cosa maría rosa cosa te estoy buscando en las redes te estoy contestando nunca me llegó dice que no le contesta me escribió a mí contestale no mientas estrione bueno hasta mañana chicos paulito querido que haces Diego como estas todo bien gran programa un saludo a nahuel como siempre a nuestro amigo que fuerte este dato que acaban de traernos del posible paradero de los hermanos de los hermanos que están muy complicados y nosotros hoy en quien cuando donde te vamos a contar desde cero esta investigación porque tenemos lugares posiciones en donde se habrían cometido los actos de captación determinadas fórmulas que tienen muchos de ellos a través de una suerte de casting que hacían a los chicos el mecanismo el mecanismo el mecanismo no utilizado para la corrupción bueno para la corrupción pero de menores porque el mecanismo se asocia a Brasil el mecanismo de los Kixka claro porque además nosotros detectamos ayer varios videos que tenían en sus redes sociales en donde filmaban a los chicos filmaban a los chicos y los hacían hablar ¿qué pasaba con ese material? ¿qué pasaba con ese material? porque además detectamos también la utilización de ciertos códigos que son los que internacionalmente se conocen entre las redes de los pedófilos a través de la dark web o a través de diferentes mensajes en redes lo del pollo ¿no? no lo del oso están con un oso con un oso que están ahí con ellos en un video y la pregunta es ¿estos videos se utilizaban para mandar mensajes? diciendo acá tenemos una zona liberada donde captar chicos bueno por algo y por suerte no la justicia argentina sino un aviso de la justicia de los Estados Unidos bueno detectó estas comunicaciones dio aviso a la justicia argentina y desde febrero les dieron tiempo ¿no? sí a ver hay que decir el inicio de la causa lo toma la fiscal Dupuy aquí en Buenos Aires pero como había IPs que estaban registrados en misiones esto avanza en misiones una vez que avanza yo creo que en este caso la justicia actúa bien pero hay un punto de inflexión que es el momento en donde están especulando si los fueros sí y si los fueros no y ahí se abre una brecha una ventana en donde esta gente finalmente ¿qué hace? se escapa pero Pablito con una investigación tan avanzada con pruebas tan contundentes digo ¿no ordenás una consigna? es lo mínimo el sentido común ¿cómo le dieron? le dieron ventaja para que se basen de esa manera a ver instrucción judicial bueno pongan una consigna que continúe siguiendo los pasos del diputado hasta que le saquen los fueros entonces separa civil o uniformado un consigna y más o menos lo tienen a tiro de que la necesidad de la justicia es convocarlo finalmente que vaya y se presente pero además digo con un agravante que es que Misiones hace frontera con Paraguay con Brasil digo es un punto estratégico si te querés fugar con lo que contaba Fernando Rumi recién desde Misiones bueno una isla en un pueblo misionero donde cruza a nada podés irte a Paraguay si querés obviamente que hay balsas todos saben dónde está yo no creo que yo creo que ha venido a haber pagado para cruzar en forma ilegal pero no lo veo a Quisca yendo nadando no lo ve lo que sí también hay que decir también que después son las implicaciones políticas cuántas personas aparecen en los celulares de Quisca de los hermanos vinculadas con el poder de Misiones y con esta inmundicia hablaba con Nahuel que bueno había tenido información de esas que trae él del submundo del delito y me decía si no aparece colgado pega en el palo bueno porque no aparece colgado pega en el palo porque tendría vinculaciones con gente más arriba y hablamos de política jueces y un montón de bueno de personas vinculadas al poder que lógicamente saben que los secretos que este hombre tiene si se ventilan están en problema quiero aprovechar este espacio que estamos con vos para hablar del caso Marley porque nosotros ayer dimos la primicia en el noticiero después fuimos a LAM comentamos teníamos la causa la contamos contamos lo que había ahí adentro realmente es asqueroso lo que hay adentro y sobre todo lo que hay es aparenta por lo menos la denuncia está en esos términos una situación abusiva de parte de una persona con determinadas facultades y otra que no las tenía siendo a partir de 17 años lo que quiero decir del caso Marley para en principio cerrar el tema aquí en A24 y en quien cuando donde donde no vamos a desarrollarlo porque creemos ya que todos han hablado hemos presentado la denuncia habló Marley donde se defendió habló la supuesta víctima que dijo lo suyo y ahora está todo encaminado en la justicia me parece que esto es lo importante que la justicia se ocupe que se ocupe la justicia a partir de este momento la verdad es que no están nuestras intenciones ni estuvo en nuestras intenciones siempre trabajamos de buena fe y con profesionalismo contar cuestiones de la intimidad sexual de nadie porque la verdad no nos interesa ni la orientación sexual ni la intimidad sexual lo que si nos interesa es remarcar cuando hay y sobre todo para uno darse cuenta cuando quizás siendo jóvenes les puede pasar de que las personas no hombre o mujer no abusen de determinadas situaciones y que el no se pueda sostener cuando se dice no es no esto ya lo sabemos y dejame remarcar algo me subo a este editorial tuyo denuncian denuncian que para eso está la justicia que no tiene que quejarse no de que está atiborrada no tiene recursos hay que denunciar y si denuncias algo falso se paga obvio la falsa denuncia obvio es un delito y después viene un daño sin perjuicio no es gratis pero si tenés la verdad denunciala a ver a mi lo que lo que nos llamaba la atención en un principio ahora ya se habló de esto pero lo que llamaba la atención es que es un hombre que es voluntario en la Cruz Roja que vive en el extranjero y que además trabaja apoyando de alguna manera y conteniendo a gente en situación de explotación sexual entonces a partir de eso bueno supimos que había ingresado al Tribunal Nacional en lo criminal y correccional número 34 creo que 43 perdón de Comodoro Pi llegó la denuncia ya hablaron las partes y ya ahora me parece que se tiene que por supuesto todo conversar en la justicia a ver qué sale de toda esta situación ¿quién tendrá razón? que lo dirima la justicia en un juicio por la verdad por supuesto muchas gracias lo mismo bueno empezamos